Vamos a darle señorita a aprender la nueva danza ¿Y cómo se baila muchacho? Que cómo se baila va con esa tora, ¿eh? Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Una chavaca me dijo Que sufría de soledad Yo que conozco el remedio Que ofrecí mi talismán Pregunto cómo se baila Con mucha preocupación Y yo le di su besito Y la fiesta comenzó Y yo le di su besito Y la fiesta comenzó Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Frente que de mi cintura Siente el calor tropical Sube y leje la cabeza Le barribo como el champán El secreto está en el pasito Si te va a enamorar Vas a perder el sentido Y mañana te olvidar Vas a perder el sentido Y mañana te olvidar Ole, ole, la nueva danza Va a empezar Va de lado De frente y pa' atrás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Ella que tanto sufría, con mi calor se curó, el efecto fue tanto, que hasta oscura nos llamó Ella que tanto sufría, con mi calor se curó, el efecto fue tanto, que hasta oscura nos llamó Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás